Gracias por continuar con nosotros, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Belisario y Domínguez 1200 en la Colonia Reforma. A través de la página de internet también nos puede ver a donde quiera que vaya, en el camión, en el taxi, en donde quiera que esté, teclee www.mbmtelevisión.com y de inmediato estará la transmisión totalmente en vivo. Agradecemos en este momento que se encuentre en el estudio a Jorge Castellanos, organizador del Festival Internacional de Globos de Papel de China. Que vaya, es un espectáculo sensacional. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes. ¿Cuándo es este festival? ¿Qué características? ¿Dónde? ¿Cómo le puede hacer la gente? En fin, denos todos los detalles, por favor. Sí, bueno, prácticamente ocho días de que arranque este espectacular festival, pues la verdad, con mucha expectación el festival. Y pues las personas que quieran acompañarnos, que quieran ir a maravillarse con esas obras de arte de papel gigantes en el cielo, que quieran apreciar este monumental festival, pues nos puede visitar desde la ciudad de Oaxaca. Estamos a 30 minutos de la ciudad y que, pues sobre la carretera internacional, a la altura de un restaurante famoso, está el cruzado de Nazareno, tienen que pasar el Mogote, Guadalupe Etla, Soledad Etla y llegan a Nazareno. O por otra vía también que estamos recomendando, por lo que el año pasado la verdad tuvimos bastante asistencia y la entrada principal, pues no dio, ¿no? Sí hubo, pues sí hubo bastante afluencia de visitantes. Estamos dando la opción de que entraran por la Villa de Etla, directamente hasta la Villa de Etla, Reyes Etla, San Isidro Etla y llegan a Nazareno también al evento, para que puedan contemplar esas dos vías, para que no se cargue nada más el flujo vehicular por una sola vía. Bien, ahora háblenos un poquito sobre lo que va a ver la gente, los visitantes, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué se van a encontrar? Híjole, se van a encontrar sobre todo con globos, muchos globos. Tenemos alrededor de, o más de 200 globos gigantes ya, confirmados con la participación de los artesanos de, pues de todo el mundo, porque vienen invitados de Brasil, vienen invitados de Colombia, artesanos, a exhibir también su arte, que ellos tienen en sus países, obviamente van a estar los mejores artistas de la República Mexicana, también mostrando su arte, y pues bueno, esto va a ser una fiesta, una fiesta monumental, les digo porque es estar entre gigantes, entre gigantes de papel, y pues invitamos al que no haya ido, pues que vaya, porque no se va a arrepentir de vivir esta experiencia, de admirar las bellezas de papel en globo que hacen estos artesanos. ¿La seguridad? Con la seguridad no va a haber problema, de hecho en Nazareno es bastante tranquilo, no hay problema de este tipo, pero aún así estamos tomando las medidas en cuestión de seguridad, vamos a tener equipo de seguridad, vamos a tener un estatus totalmente vasto, pues para atender todas las necesidades que pueda haber de la gente que nos va a visitar. ¿Recomendaciones básicas? Digo, habrá muchas familias que van a ir con niños pequeños, personas adultas, ¿cuáles son las recomendaciones básicas? Pues las recomendaciones básicas es de que, bueno, que se preparen, es la verdad, el espectáculo es todo el día, día y noche, pueden acampar allá, entonces aquí la cuestión es que se preparen también en cuanto con el sol, pues, alguna isolación o algo, pero pues son ahora sí que detalles mínimos que deben de tener en cuenta para que disfruten al máximo este espectáculo. Si hay alguna persona que tuviera la inquietud de formar parte de este espectáculo, de llevar su propio globo, de volarlo, ¿se puede? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo le puede hacer? Sí, de hecho son concursos, se puede inscribir a la página de Facebook, pueden mandarnos un mensaje ahí al Festival Internacional de Globos de Papel de China Gigante, Nazareno Etla, y ahí, pues, si tiene deseo de participar en los concursos, puede inscribirse, es libre para todo el que quiera, puede llevar uno o más globos, o sea, ese no es limitativo también, y todavía estamos a tiempo, de hecho, las inscripciones se van a cerrar una hora antes de que inicie el concurso. Bien, ahora, tiene, en este caso para la participación, ¿hay algún requisito indispensable que se deba reunir, cubrir? No, 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 la inscripción es totalmente gratis, quiere participar con un globo, inclusive las personas que asistan es totalmente libre la entrada, no hay ningún costo, y, pues, los esperamos, ¿no? O sea, digo, la verdad es una fiesta, nos unimos desde hace un año a la fiesta de la Galexa, gracias a Dios nuestro evento se ha posicionado muy bien, por lo atractivo que es, ¿no? O sea, los gigantes de papel, la verdad, son muy espectaculares. ¿Los premios? Los premios. Pues tenemos cinco categorías, los premios van desde el primer lugar, bueno, en tres categorías, el primer lugar tenemos 12 mil pesos, al primer lugar, al segundo 6 mil, y al tercero 3 mil pesos. En las otras categorías tenemos 10 mil, 5 mil y 3 mil, y en la otra categoría es de 6 mil, 3 mil y 2 mil. En sí, la bolsa a repartir es de arriba de 100 mil pesos, porque también, pues, van a llevar su reconocimiento, van a llevar, este, algunos otros detalles a los que van a recibir estos premios. Inclusive, ayer tuvimos otro patrocinador que nos va a apoyar ahí con algunas bicicletas y vamos a aumentar, ahora sigue la bolsa ahí de premiar hasta el cuarto lugar de los cinco categorías que tenemos. Bien, ¿nos repite cuándo y dónde? Pues, va a ser en Nazareno, Etla, los días 29, 30 y 31, que no se les olvide, les recalco, Nazareno, Etla, 29, 30 y 31. Bueno, empezamos a las 4 de la tarde el día viernes y sábado y domingo empezamos a las 7 de la mañana, horario corrido. Eso sí les recomiendo, que sean puntuales a las 7 de la mañana, porque desde las 7 de la mañana ya se van a empezar a elevar globos de papel, que para que no se pierdan nada de detalle de los globos. Muchísimas gracias, ahí tiene la invitación para que vaya con la familia, con los visitantes, es un buen momento para que quienes vienen de fuera vean este espectáculo, además, Nazareno, Etla, una de las zonas más hermosas del estado también. Bueno.